Tu historia no ha terminado, tu historia no ha terminado Vamos a leer Primera de Reyes 17 del 8 al 16 Primera de Reyes 17 del 8 al 16 Vino luego a él palabra de Jehová diciendo al profeta Elías Levántate y vete a Zarepta de Sidón y mora allí Y aquí yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente Entonces él se levantó y se fue a Zarepta Y cuando llegó a la puerta de la ciudad de aquí una mujer viuda Que estaba allí recogiendo leña y él la llamó y le dijo Te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba Y yendo ella para traérsela, él la volvió a llamar y le dijo Te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano Y ella respondió, vive Jehová tu Dios que no tengo pan cocido Solamente un puñado de harina Tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija Y ahora recogía dos leños para entrar y prepararlo para mí Para mi hijo para que lo comamos y nos dejemos morir Elías le dijo no tengas temor ve y haz como has dicho Pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida Debajo de la ceniza y tráemela Y después harás para ti y para tu hijo Porque Jehová el Dios de Israel ha dicho así La harina de la tinaja no escaseará ni el aceite de la vasija disminuirá Hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra Entonces ella fue e hizo como le dijo Elías Y comió él y ella y su casa por muchos días Y la harina de la tinaja no escaseó ni el aceite de la vasija menguó Conforme a la palabra que Jehová había dicho por Elías Amén Un poquito de contexto La tierra estaba empezando un periodo de más de tres años y medio de sequía Donde no llovió En la tierra no llovió por tres años y medio Sobra decir que no hubo comida Estaba el principio de la sequía Habían pasado apenas unos meses Y es aquí donde llega el versículo 9 Veamos el versículo 9 Lo que Dios le dice a Elías Levántate y vete a Zaretas y mora allí Y mira esta palabra Aquí yo he dado orden allí a una mujer viuda Para que te sustente Si nos ponemos un poquito en los zapatos de esta viuda Era una viuda necesitada Estaba a un día de comer su última comida Yo no sé que se sentiría saber Que ya no tengo nada más que comer Que esta es la última comida Y no tengo nadie todos a mi alrededor Están pasando situaciones iguales o peores a las mías Y que se me está cerrando rápidamente mi futuro A veces es fácil Cuando alguien Uno ve a alguien más pasar por eso Decir Uy Ay hermano crea Pero déjeme decirle Son situaciones tan difíciles Que solo alguien Cuando ha pasado por situaciones Difíciles De verdad comprende Lo que alguien más está pasando Esta viuda estaba a un día Estaba a unos ratos de comer su última comida Y dejarse a morir Morir de hambre Es un proceso doloroso Y que duro Que ni O sea no solamente morir ella Uno piensa a veces Que me pase lo que sea a mí Pero no en mi familia Y ella tenía que responder Por un hijo Había quedado viuda Y ella y su hijo Se iban a dejar morir Y iba a tener que ver morir A su propio hijo Que duro es esto Pero aquí es lo que me parece interesante Dios le dice a Elías Vete a Zareta de Sidón ¿Alguien sabe dónde queda Zareta de Sidón? ¿Alguien sabe? Yo hasta ayer tampoco sabía Pero ¿Por qué es importante este lugar? ¿Y por qué es importante esta vida? Porque Dios sabe Dónde estamos Y Dios sabe Por las que estamos pasando A veces pensamos Cuando pasamos por tiempos difíciles Que nadie sabe Que nadie se ha enterado Y déjeme decirle A mí no me interesa Que nadie sepa Lo que sí me interesa Es que Dios sepa Repito No me interesa Que nadie sepa Lo que sí me interesa Es que Dios sepa Dónde estoy yo Porque Él Me puede ayudar Porque Él Se puede glorificar En mi vida Porque Él Es el que puede hacer algo Pero aquí Esto me llama También la atención Dice Le dice esto A Dios a Elías Vete a Zareta de Sidón Y mora allí Y mire lo que dice Porque aquí Yo he dado orden Allí a una mujer viuda Que te sustente Dios dice Que le había dado orden A una mujer Para que Él fuera La que sustentara A Elías ¿En qué momento Vemos en la escritura Que bajó un ángel Del cielo Y se le aparece A esta mujer Y le dice Te ordeno Que le des De comer a Elías Nunca La última La última En enterarse Que ella Le iba a dar De comer a Elías Fue la mujer Pero porque es importante Y porque es relevante Porque a veces Nosotros no sabemos Y a veces En mi desesperación En mi necesidad Y en el momento Cuando estamos pensando Algo De pensar que Hasta aquí llegué yo Déjeme decirle Dios No ha terminado Ni con usted Ni conmigo Dios No ha terminado Dios Todavía Tiene un propósito Dios Todavía Quiere hacer Cosas Grandes En su vida A pesar De que Hoy no vea Como A pesar De que Hoy Mis circunstancias Me digan Hasta aquí Llegué No hay Para donde Coger Pero Dios No ha terminado Ni con usted Ni conmigo Ahora Aún en medio De esta condición Dios Tiene un propósito Conmigo Aunque no lo vean Pero es verdad Mi hermana Mi hermano Mi amigo Mi amiga Aún en medio De esta dificultad Dios Tiene un propósito Conmigo Y saben Que me llamó También la atención Uno diría Ok Señor A cuanto les gustaría Que Dios los use A alguien le gustaría Que Dios los usara De alguna forma Levanten la mano A los que les gustaría Que Dios los use Muevan la mano Dios lo está viendo Pero Baje la mano ¿Saben que es lo que Me llama la atención? Dios no usa Gente perfecta Dios busca Gente imperfecta Cualquiera diría Señor Cuando yo tenga Tenga suficiente Para mí Ahí sí Llámame A usar Cuando esté Completamente sano Úsame Cuando en mi matrimonio Deje de pelear Úsame Cuando mis finanzas Estén perfectas Úsame Cuando Señor Todos en mi casa Te conozcan Úsame No Dios busca Gente imperfecta Dios quiere Usar a gente Que no tiene La vida Completamente Arreglada Esa es la lección De Dios Dios lo quiere Usar a usted Así Como usted está Amén Versículo 10 Y antes de pasar A leer el versículo 10 Uno no sabe Si Dios lo va a usar En la vida a uno Para tocar a unos pocos O tocar a muchos Pero Dios Te quiere Usar Versículo 10 Y versículo 11 Entonces Él se levantó Y se fue a Zareta Y cuando llegó Allá a la puerta De la ciudad He aquí Una mujer viuda Que estaba allí Recogiendo leña Y él la llamó Y le dijo Te ruego Que me traigas Un poco de agua En un vaso Para que beba Esto me llamó Mucho la atención Imagino Buscando leña Eso si había No había comida Pero si había leña Y cogía la leña Y solo tenía Un poco Un poco De harina Y aceite Y ella Recogía leña Y tal vez Lo haría Lo estaría haciendo Con lágrimas Pensando en su hijo Pensando en las alegrías En lo bello Que él era En cuanto ella Lo amaba Y en ese momento Llega un extraño Y le dice Señora, señora Deme un vaso De agua Y esto Me llamó la atención Yo no sé Cuántos Que hayamos Pasado por necesidades Por cosas Difíciles Haríamos lo que Esta mujer hizo Esta mujer En medio De su tremenda Necesidad Siguió sirviendo Esta mujer En medio De su tremenda Necesidad No dejó De servir Esta mujer En medio De su necesidad No dejó De servir Hay personas Las que pasan Algo Y ya no Quiero volver A la iglesia Ya no Quiero orar Ya no Quiero ir A la célula Ya no Quiero esto Porque Que le está Pasando Es que estoy Pasando Por dificultad No es lo Que la Biblia Me enseña No es lo Que Dios Me enseña Hace años Que mi esposa Pasamos Estamos empezando A pasar Por algo Bien difícil Fue un tiempo De muchas lágrimas 2012 Fue un año De llorar Y llorar Y llorar Y llorar Fue el año En que más Hemos llorado Creo Y fue un momento Donde Empecé Empecé A preguntarme Si Debía seguir Haciendo Lo que estaba Haciendo No porque No porque No quisiera Sino porque Sentía que había sido Tan golpeado Que habíamos sido Tan golpeados Que estábamos Pasando tiempos Tan difíciles Y el Señor Usó a los pastores Al pastor David La pastora Cati Y me acuerdo Que un día Orando En una reunión Se acercaron Y me dijeron Si No dejes de servir No dejes de servir Y esa palabra Y a veces Uno quiere Concentrarse Que saca uno Concentrándose En el dolor Que saca uno Y esta viuda Entendía eso Apenas Elías Le dijo Tráeme un poco De agua Ella se fue A traerlo Y de nuevo Antes de leer ahí Continuar leyendo La historia Vamos a ir A Lucas Capítulo 4 Versículos 25 Al 26 Y en verdad Os digo Este Jesús Hablando Que muchas Viudas había En Israel En los días De Elías Y cuando el cielo Fue cerrado Por tres años Y seis meses Y hubo una gran Hambre En toda la tierra Pero a ninguna De ellas Fue enviado Elías Sino a una Mujer Viuda En Zarepta De Sidón ¿Por qué Dios enviaría Elías No a una Viuda De Israel Sino a una Mujer Viuda En Zarepta De Sidón Alguien No sé si sabe Donde es Zarepta De Sidón Déjenme decirle Donde es Zarepta De Sidón De Sidón Zarepta De Sidón Zarepta Es una Pequeña Población Y Sidón Es el lugar El área Donde estaban Hoy en día Zarepta Está al lado De Beirut En el Líbano Alrededor de unos 85 kilómetros De Israel Elías No fue enviado A Israel Fue enviado Al Líbano Pero por qué A ellos Y antes de Hablar un poquito Más acerca De ella No sé si usted Sabía Pero Sidón Significa Lugar de Pescados Era una Población Que estaba A la Orilla Del mar Una Región A la Orilla Del mar Pero Zarepta Significa Esto me Llamó La atención Zarepta Significa En el Griego Lugar De Refinamiento Lugar De Refinamiento A veces No entendemos Pero Dios Permite Que pasemos Por cosas Para Refinarnos Para Purificarnos Para que A la Larga Seamos Mejores A través De lo que Estamos Pasando Dios Lo está Refinando Habrá Alguien Aquí Que esté Siendo Refinado Por Dios Levante La mano A los que Están Siendo Refinados Baje La mano Gracias ¿Por qué Dios Lo envió Alías Ahora Sabe Que Esto me Parece Una Contradicción Habían Viudas En Israel Pero ¿Cuántas De ellas En lugar De poner Sus ojos En Dios Pusieron Sus ojos En lo Que estaba Alrededor De pronto En el Esposo De pronto En el Dinero Y Hay momentos Que Y es Cierto Está Dicho Que Hay Cosas Que El Dinero No Puede Comprar Y esta Viuda Que No Tenía Nada Que Se había Quedado Sin nada Se había Quedado Sin esposos Sin recursos No Tenía Sino Solamente Un puñado De harina Había Escuchado Las Histórias Del Dios De Israel Y Yo Estoy Seguro Que Esta Viuda Habría Calamado A Sus Propios Dioses Si no Le Habían Respondido Pero Como Ya No Le Quedaba Nada Más Tal Vez Le Viene Esta Revelación Al Corazón ¿Será Que Habrá Otro Dios Fuera Del Que He Conocido ¿Será Que El Dios De Los Israelitas Que He Escuchado Tantos Milagros De Verdad Es El Dios Verdadero Y Le Dijo De Pronto Esta Oración Señor Yo No Sé Si Eres Verdadero Pero Te Pido Ayúdame En Este Momento Envíame Ayuda Hoy Si Tú No Me Ayudas Hoy Me Muero No Te Olvides De Mi Ni De Mi Hijo Ten Misericordia De Mi Una Oración Así En El Salmo No La Vamos A ver 138 3 Dice El Día Que Clamé Me Respondiste De Pronto Ella Recogiendo Leña En Ese Momento Señor Ten Misericordia De Mi Ya No Sé Qué Más Hacer Señor He Tratado Todo Si Tú No Me Ayudas Si De Verdad Eres Dios Glorifícate En Mi Vida Y Luego Un Hombre Se Le Acerca Le Dice Señora Tengo Sed Trágame Un Vaso De Agua El Y Es Aquí Donde También Versículo 11 Sigue Diciendo Eso Dice Que Y Ella Y Y Y Y Traérsela Con Su Leña Me Imagino Se Fue Para Dejar La Leña Y Traerle Agua A Este Hombre Te Ruego Que Me Traigas También Un Bocado De Pan En Tu Man Versículo 12 Y Ella Respondió Vive Jehová Tu Dios Que No Tengo Pan Cocido Sino Solamente Un Puñado De Harina En La Tinaja Y Un Poco De Aceite En La Vasija Y Ahora Recogía Dos Leños Para Entrar Y Prepararlos Para Mi Para Mi Hijo Para Que Lo Comamos Y Nos Dejemos Morir Esta Viva Como Que Había Tratado De Mantener Su Compostura Hasta Ese Momento Pero Esta Fue La Gota Que Derramó El Vaso Le Pidió Agua Y Ya Fue A Traer El Agua Pero En El Momento Que Estaba Y Traer El Agua Llega Y También Tráigame Pan Tengo Que Hambre Y De Pronto Ella Hubiera Dicho Ta 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 Usted No Sabe Desconsiderado No Sabe Las Que Estoy Pasando Y Le Cuenta Solo Me Queda Un Puñado De Aceite Y De Harina Y Lo Voy A Preparar Para Que Mi Hijo Y Nos Muramos Y Usted Tiene Pan No Será Que Aquella Cosa Que Hoy Está Irritando Mi Vida Que Ha Venido Mi Vida Es Just Lo Que Dios Para Glorificarse En Mi Situación Escuchen Repito No Será Que Aquella Cosa Que Está Irritando Mi Vida Dios Está Tratando De Usar Para Glorificarse En Mi Situación Y También Déjeme Decirle Más Importante Que Lo Que Yo Tengo Hoy Es Quien Me Tiene A Mí Más Importante Que Lo Que Yo Tengo Hoy Es Quien Me Tiene A Mí Tal Vez Usted No Tiene Hoy Nada Pero Si Dios Lo Tiene Usted Hermano Tranquilo Va A salir De Esta Mi Hermana Tranquila Va A salir De Esta Tal Vez Usted Repito No Tiene Hoy Algo Que Necesite Pero Más Importante Que Lo Que Yo Tengo Hoy Es Quien Me Tiene A Mi Va A Salir De Esta Un Hermano Me Contó Un Testimón Esta Semana Hace Unos Meses Me Pidió Oración Este Hermano Había Echido Un Trabajo Para Alguien Que Le Hab Pedir Un Trabajo Y Dice Es La Persona Más Exigente De La Vida Me Ha Echido Repetir El Trabajo Una Y Otra Vez Y Me Dice Anda Fijándose Cada Detalle Tocado Volver Hacer Y Me Ha Tocado Estar Ahí Pendiente Y Me Ha Tocado Y Se Me Exigido Y Me Exigido Y Me Exigido Y No Pedía Oración Por Eso Sino Porque Ya Había Terminado El Cumple Y No Me Paga Y Cuando Le Fui A Decir Me Dijo Tiene Que Esperar A Los Tres Meses Ay Señor Señor Y Finalmente Pidió Oración No Sé Cómo Salió Dijo Yo Tengo Que También Cumplir Cosas No He Pagado Se Me Dañó El Carro Bueno De Todo Y Hablando Esta Semana Con Él Le Dije Cómo Estás Y Empezamos A Hablar Ya Le Habían Pagado Y Él Me Cuenta Dice Quién Se Iba Imaginar En Este Tiempo Donde A veces Las Cosas No Han Estado Como En Otros Momentos Pero Este Hombre Que Me Hizo La Vida Tan Imposible Ahora Me Esto Dice Yo No Sé Esas Cosas Me Dice No Me Importa Consígalo Usted Yo Conozco Que Usted Es Puntual Yo Conozco Que Usted Hace Un Buen Trabajo Y Yo Le Pago Esto Ok Y Me Dice Por Ejemplo Un Trabajito Que Le Hice Para Él Le Conseguí Alguien Y Le Dije El Maestro Cobra Va A Cobrar Mil Dólares Y Dice Hay Cosas Que Yo No Sé Ni Cómo Se Hacen Pero Me Dice Usted Vaya Y Consiga A Usted Yo Lo Conozco Este Hombre Que Le Causó Tantos Problemas Se Ha Convertido Ahora En La Provisión De Este Hermano No Sé Si Hay Personas O Situaciones O Usted Está Teniendo Que Lidiar Con Algo Que Lo Exaspera Cómo Sabe Usted Si Eso Es Lo Que Dios Quiere Usar En Su Vida Para Proveer Lo Que Usted Necesite En Este Tiempo No Lo Pelee Tanto No Lo Luche Tanto Cómo Sabe Usted Versículo 13 Y Elías Le Dijo No Tengas Temor Ve Y Haz Como Has Dicho Pero Hazme Primero De Ello Una Pequeña Torta Cocida Abajo De La Ceniza Y Tráemela Y Después Harás Para Ti Para Tu Hijo 14 Porque Jehová El Dios De Israel Ha Dicho Así La Harina De La Tinaja No Es Cacerá Ni El Aceite La Vasija Disminuiré Hasta El Día En Que Jehová Haga Llover Sobre La Paz De La Tierra Faltaban Más De Tres La Primera Es Obvia Ya Hemos Hido Recordado Esta Pero Hoy Quiero Volvérsela A Decir La Primera Es No Temas No Temas No Temas No Le De El Gusto De Verlo A Satanás Que Lo Vea Usted Temblar No Le Voy a Temer Yo Confío En Dios Yo Sé Que Dios Me Va Sacar De Este Lugar Yo Sé Que Dios Me Va Sacar En Este Momento Yo Sé Que Dios Va A Hacer Milagros En Mi Vida No Temas No Temas No Temas Que Está Enfrentando Que Lo Ha Puesto A Sudar No Tema Dios Está Con Usted No Temas La Segunda Cosa Que Le Dice Elías Hazme A Mi Primero En Otros Términos Obedece La Palabra De Dios Probablemente Usted Ya Conoce Que Dice La Palabra Y A Veces Estamos Pensando Lo Hago No Lo Hago Obedezca Es Para Su Bien Obedezca Obedezca Aunque No Vea Aunque No Sienta Aunque En Ese Momento Las Cosas No Parezcan Cambiadas Esto Era Una Locura Y A La 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 Biblia Que Decía No Tengo Nada Que Perder O Me O Me Muero Ya Porque Ya Comimos Nuestra Última Comida El Penúltima Comida El Día De Ayer Y Si Le Do La Comida Que Ibamos A Comer Hoy Me Quedo Sin Nada Entonces Que Diferencia Había De Que La De Ayer Fuera La Última Comida A La De Hoy Fuera La Última Comida Ninguna Decidió Obedecer A Dios Decidió Hacer Lo Que Dios Le Hab Hablado A Traver Del Profeta ¿Qué Le Ha Dicho Dios A Usted Para Que Haga Ya Lo Hizo Tal Vez En Alguno Sea Perdonar Tal Vez En Alguno Sea Orar Tal Vez En Alguno Sea Hacer Algo Por Alguien Yo No Sé Que Le Habrá Mostrado Dios Hacer Hágalo Dios Lo Va A Bendecir Y La Tercera Cosa Le Dijo No Solamente Que Vaya Y Preparada Sino Dame A Mi Primero Dame A Mi Primero Que Profeta Tan Descarado Y Hambriento No Solamente Tenía Sed En Vista De Mi Necesidad Ahora Él Tiene Comer Primero Que Bonito Que Acaso Tiene Corona No Es Cerveza No Pero Que Bonito Que Descarado Este Este Profeta A Veces Menospreciamos El Poder De Una Ofrenda Y Ya Recue Hemos Ofrenda Cómo Sabe Usted Si Una Ofrenda No Le Vaya Salvar A La Vida Que Hubiera Pasado Si Ella Hubiera Dicho Yo No Le Voy A Hacer Nada Ella No Hubiera Contado La Historia No Hubiera Salido Aquí Solamente Hubiera Salido Una Crucecita De Donde Ella Y Su Hijo Murieron Pero Su Obediencia En Traer Una Ofrenda Cambió Su Vida Y Es Aquí Donde Requirió No Solamente Obediencia Sino Este Paso De Fe Señor Yo Voy A Creer La Palabra De Este Hombre Aunque Nunca Te He Visto A Ti Tú Enviaste A Este Hombre El Día Que Clamé Me Respondiste A Través De Este Importuno De Este Hambriento Pero Aquí Estoy Haciendo Yo El Pan Señor Y Voy A Hacer El Mejor Pan Que Pueda Hacer Quien Sabe Si Tú Vas A Abrir Las Ventanas De Los Cielos Pero Esa Ofrenda Esa Ofrenda Le Salvó La Vida El Señor No Me Deja Tranquilo Con Esto Usted No Va A Ver Que Sus Circunstancias Empiezan A Cambiar Hasta Que De Esa Ofrenda A Quien Dios Le Dijo Que Esa Ofrenda O Donde Dios Le Dijo Que Esa Ofrenda Usted Sabe Con Quien Estoy Hablando Yo Sé Que Hay Aquí Algunas Personas Que Necesitaban Escuchar Esto Hoy Su Obediencia Y Su Fe Van A Salvar Su Vida Ahora Estábamos Hablando Con Este Hermano Que El Jefe Uno De Sus Alguien Con Quien Había Tenido Un Contrato Le Había Hecho La Vida Tan Imposible Y Llegamos A Este Punto Le Dije Tú Estás Haciendo Historia Y Déjeme Decirle Dios Quiere Hacer A Tra Yo vengo En mi Caso De Un Si Familias Que Por Unos Lados Han Habido Prósperos Y Por Otros Lados Muy Necesitados Pero Esto Ha sido La Historia General Borrachos Promiscuos Divorciados Abandonados Fracasados Y Dios Escogió Tal Vez Al Menos De Todos Para Cambiar La Historia Dios Lo Si De La Nación Ahora Que Tenaz Pasar A La Historia De Una Nación Como Ser El Pasar La Historia De La Nación De Ser El Ladrón De Ser El Engañador De Ser El Mentiroso De Ser Alguien Que Pudo Hacer Algo Y Escogió Lo Malo Pero Así Como Pocas Ocas Ocas Como Pasó Este Domingo Con Cabal Y Farah Y Han Pasado También Aquí En Ecuador Hombres Y Mujeres Que Han Cambiado La Historia Por Una Decisión Buena Que Han Tomado Dios Quiero Usarlo a usted Porque Dios Todavía Está Escribiendo Su Historia Tu Historia No Ha Terminado Tu Du DNS Pocas cover ¿ 酒 In